qué tal compañeros qué tal compañeras cómo estáis bienvenidos bienvenidas a vuestra casa bienvenidos bienvenidas un vídeo más a planeta deporte soy jordi gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir estas experiencias estos momentazos con vosotros y con vosotras vámonos a champions league porque ya tenemos el sorteo de octavos de final y estamos todos maravillados maravillados porque ya hemos visto la chapuza del día como no la uefa champions league los organizadores demostrando que bueno pues demostrando que son lo que son han tenido que resolver el sorteo con dos sorteos de los octavos de final porque el primero se equivocaron con las bolitas y al final lo que pensamos que eran unos emparejamientos interesantes se anularon y se procedió con otros emparejamientos obviamente hay equipos que que han salido perjudicados y otros beneficiados así es la vida pero la la chapuza la hemos visto todos y estará contento ceferín estará contento no es el tema vamos a analizar los octavos de final primero vamos a comentar como como han quedado y a partir de ahí analizaremos aquello que se puede analizar y nos centraremos en los enfrentamientos más interesantes y me voy a mojar me voy a mojar de los ocho enfrentamientos voy a elegir voy a elegir a los ocho equipos que pasarán a los cuartos de final primero los los emparejamientos salzburgo bayern de munich benfica ajax atlético de madrid manchester united inter de milán liverpool sporting manchester city chelsea lil villarreal juventus psg real madrid obviamente el real madrid es el equipo más perjudicado de todos al menos para mí lo es porque en el primer sorteo le tocó el benfica y ahora le ha tocado el psg y el benfica le había tocado obviamente el real madrid y ahora el ajax es que no se puede comparar pero vamos a hablar hablar de los emparejamientos el primero salzburgo bayern de munich yo diría que aquí no hay nada 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 que analizar claramente favorito el bayern de munich benfica ajax yo diría que es un enfrentamiento muy abierto y que voy a apostar por el equipo nerd and les holandés por el ajax le he visto un partido y a pesar de que son endebles en ciertas zonas del campo especialmente la defensa creo que el benfica por lo que he visto en la fase grupos y la liga portuguesa a mí no me no me da mucha confianza así que voy a apostar por el ajax a que ya os digo que quizás hablamos un 50 por ciento atlético de madrid manchester united primer gran enfrentamiento porque ni unos ni otros están bien el united tiene a ronaldo y otros grandes jugadores el atlético madrid tiene a simeone y a grandes jugadores yo voy a apostar por un atlético madrid que creo que llegará a esta cita ya muy recuperado y que simeone sabe sabe encontrar soluciones para sus equipos en las eliminatorias y este manchester united tiene tiene lagunas en su juego al igual que atlético madrid pero creo que la evolución y el desarrollo del conjunto colchonero hasta hasta febrero se da mayor que la del united así que mi apuesta es el atlético de madrid inter de milán liverpool liverpool no tengo tampoco ninguna duda ya ha hecho mucho el inter de milán alcanzando los octavos de final os recuerdo que durante dos años quedó apeado en la liga de en la liguilla de grupos en la fase de grupos de la champions así que no le doy más crédito creo que el líder pool es muy superior al inter de milán en todas las facetas del juego y especialmente en una que será la intensidad las revoluciones y simplemente por ese detalle incluso ya dejando al margen la intensidad la portín manchester city yo diría que los portugueses lo van a intentar pero que el city va a ganar no tengo tampoco ninguna duda al igual que tampoco la tengo en el siguiente emparejamiento chelsea lille chelsea vigente campeón de la champions tampoco tengo duda alguna de que a los de tu gel van a pasar de ronda se van a meter los cuartos de final y por la vía fácil el rampe pam villarreal juventus otro gran otro tremendo enfrentamiento tremendo 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 villarreal juventus un villarreal que bueno no está jugando como yo me esperaba es muy regular pero que dentro de su irregularidad yo diría que es más regular que la juventus así que tendremos que ver cómo cómo alcanzamos el mes de febrero y comprobar el nivel de forma y el juego desplegado por ambos equipos pero también lo veo un 50 por ciento en este caso voy a apostar por la juventus por la veteranía de muchos de sus jugadores por la historia pero al igual que con el atlético madrid apostaba por el atlético madrid y el benfica por el ajax estaba todo igualado aquí creo que la juventus su historia su experiencia y algunos jugadores veteranos del vietnam decantarán la balanza y para acabar para acabar tenemos el gran enfrentamiento de estos octavos de final que no es otro que el psg real madrid es decir es decir sergio ramos se va a enfrentar al que hasta hace cuatro días era su equipo y en bapé se va a enfrentar al que posiblemente sea su próximo destino el real madrid o al menos todo apunta a ello todo 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 apunta a que mbappé será el gran refuerzo del real madrid del próximo curso así que este partido este enfrentamiento va a estar fantástico eso sí nos vamos a quedar sin uno de los grandes del fútbol europeo en octavos del final y es una pena ver cómo hay otros enfrentamientos pues bueno pues que quizás podrían haber sido diferentes pero pero bueno o psg o real madrid tendrán que abandonar la champions y aquí sí que decantar la balanza en estos momentos es complicado porque hoy diría que el real madrid es superior hoy lo diría hoy pero tengo que recordar que el psg tiene yo diría que tres jugadores desequilibrantes en bapé messi y neymar y que tiene otros 12 o 14 de nivel altísimo en todas las posiciones así que ya veremos cómo llegan a esta cita a esta doble cita tanto franceses como españoles pero pero esto sí que es 50 50 de todas maneras os dije me voy a mojar y yo me mojo apuesto por el real madrid para pasar a la ronda de cuartos de finales algunos preguntaréis por qué pues porque me voy a basar en lo que he visto hasta la fecha y veo un real madrid que a pesar de que de que ha tenido algún tropiezo en la champions y que han habido momentos en los que sus argumentos futbolísticos no estaban al nivel de la plantilla y que ha dejado dudas yo creo que por lo visto hasta ahora es un equipo más fiable que el psg eso sí el psg tiene jugadores tremendos jugadores desequilibrantes jugadores que marca la diferencia en cualquier momento en bapé messi y neymar y si están finos pues quizás esa ventaja que le dio al de la madrid quizás se diluye pero bueno compañeros compañeras pues quedaría así bayern ajax atlético madrid liverpool city chelsea juventus y real madrid esta es mi apuesta cuál es la vuestra venga los comentarios los dejamos aquí gracias gracias hasta luego disfruta chao